hola amigos como están sean todos muy bienvenidos a este canal einer chavarría el día de hoy les traigo las novedades que tiene o que trajo windows 11 en esta última actualización que es la actualización kb 50 22 91 3 con la compilación del sol 22 mil 621 punto 13 44 ok puede mostrarles acá como pueden ver acá en yo tengo 11 home y aquí está la versión del sistema operativo 22 mil 621 punto 13 44 y ahora vamos a ver las novedades que nos trajo esta versión así que ustedes pueden descargarse la desde su windows a ver bien puede cerrar esto de acá y voy a mostrarles una foto porque yo ya tengo actualizado windows y aquí les muestro la actualización como pueden ver es esta de acá aquí se estaba descargando de windows a de ello que yo a la descargue y se instaló así que ahora vamos a ver las novedades que tiene esta versión de windows ok esta actualización mejora la experiencia de la búsqueda de windows ok o del centro de búsqueda como pueden ver acá al centro ahora ya tenemos un cuadro de búsqueda acá en el icono de búsqueda ya tenemos el cuadro damos un clic para buscar y vamos a escribir ok como pueden ver al escribir acá ya se nos escribe acá no acá arriba donde aparecía antes si quieren volver al panel normal de búsqueda de balíconos damos clic derecho sobre la barra de tareas damos en configuración una vez acá vamos a donde dice cuadro de búsqueda como pueden ver acá donde dice buscar ya ahora si tenemos esta otra opción que es el cuadro de búsqueda y podemos elegir en el icono de búsqueda que era el que teníamos antes ya ahora tenemos la otra opción que es el cuadro de búsqueda ok está bastante bueno así que lo dejará activado y a la hora de buscar como podemos ver ahora las aplicaciones se muestran en la ventana flotante acá arriba y lo que buscamos aparece acá abajo esa es una novedad de las que traía windows 11 en esta última actualización la otra novedad que tenemos es acá donde tenemos los iconos acá como pueden ver no nos aparece un cuadrito ahora aparece así de lado todos los iconos está bastante bonito la verdad y está interesante también en la novedad que tenemos acá en el centro de notificaciones o en los cuadros de notificaciones que son estos ahora podemos cambiar de posición estos iconos vamos a acá donde está el lápiz damos ahí un clic y ahora podemos menearlos a otra parte donde queramos ponerlos ok como pueden ver así podemos cambiarlos así de fácil y podemos agregar más acá bien dejamos esto como está esta es la nueva que teníamos en los iconos de acá y acá en notificaciones está normal ahora podemos encontrar asistencia rápida desde el menú de inicio de aplicaciones también es una novedad que lo agregaron vamos aquí en el inicio todas las aplicaciones y como podemos ver acá está asistencia rápida esta es una novedad bastante buena si ocupan asistencia desde acá o también acá en el buscador escriben asistencia rápida y como pueden ver acá le aparece asistencia rápida así que esta nueva también es bastante importante y algo otras novedades que les voy a mostrar desde la página oficial de microsoft como pueden ver acá está la versión que fue lanzada el 28 de febrero del 2023 algunas personas ya se las descargaron algo otras no entonces si no la tienen descargadas se van a ir a un update y se la descarga se van a configuración y se fijan que tengan esta versión del show ok que es la compilación según ahí y ahora si ya tienen esto ya van a tener estas novedades que les estoy mostrando en windows 11 bien acá podemos ver las novedades que también acá dice mejora de experiencia del cuadro de búsqueda que es el que le estaba mostrando este de acá ahora pueden acceder a los efectos de windows de estudio directamente desde la configuración rápida de la barra de tareas para dispositivos que tienen una unidad de procesamiento neuronal npu compatible ok eso pueden hacer acceder desde acá para los dispositivos que tienen eso esto hace que active los efectos de la cámara que sea más rápido y sencillo tenemos acá la actualización que hace más fácil de obtener ayuda que es la que les acabo de mostrar que es asistencia rápida tenemos esta otra que es una actualización presenta una barra de tareas optimizada para pantallas táctiles y más novedades o que aquí están las características de eso les voy a dejar el link de este post en el primer comentario fijado para que sean las actualizaciones y las novedades que tienen también dice que esta actualización proporciona compatibilidad mejorada para dispositivos braille ok como pueden ver acá y acá dice que esta actualización también agrega compatibilidad con nuevas pantallas de braille bien también ofrece esto también es nuevo nuevas configuraciones de energía ofrece recomendaciones dice que para hacer esto que para activar las recomendaciones tenemos que ir a configuración sistema recomendaciones de energía y batería ok y van a donde dice energía y listo ya esta sería una recomendación de energía acá dice que esta actualización mejora la bandeja de sistema todos los iconos tendrá un enfoque redondeado esta actualización hace que el acceso de voz sea más flexible acá dice que esta actualización también proporciona mejora de desplazamiento por voz dice que puede usarse la voz para desplazarse a la izquierda o a la derecha también dice que esta actualización mejora el administrador de tareas vamos a ir a administrador de tareas para ir a ello vamos a dar clic aquí y vamos aquí administrador de tareas o simplemente sobre la barra de tareas damos clic derecho y aquí da administrador de tareas ok acá dice que ahora podemos filtrar procesos con el nombre binario pit ok o el nombre del editor acá en administrador de tareas como pudieron ver acá arriba acá la búsqueda el nombre o publicador y aquí pueden escribir eso y así nos funcionaría también podemos elegir un tema para el administrador de tareas diferente al tema de windows como pueden ver acá en el administrador de tareas acá dice que el tema de la aplicación puede ser usar la configuración de windows ok que la del sistema o usar oscuro claro amar oscuro como pueden ver tenemos el administrador de tareas en oscuro y teniendo windows claro que voy a ir archivos como pueden ver tenemos el windows claro que es el tema claro que tengo activado en windows y en el administrador de tareas podemos tener aparte de tener el tema claro en windows podemos tener el tema negro o oscuro en el administrador de tareas ok como pueden ver esta serie de interfaz vamos a hacer más grande esto y pueden ver que tenemos en un color oscuro el administrador de tareas ok yo lo voy a dejar en blanco solo para activar esto van a acá en configuración acá activan el tema de los en claro o lo voy a dejar aquí en usar la comprensión del sistema ok bien tenemos eso en las novedades de el administrador de tareas y acá dice que esta actualización solucionó varios problemas como pueden ver estos de acá acá dice que esta actualización soluciona los problemas que afectan a la configuración de filtros de color y también dice que soluciona el problema que afecta al modo y el efecto de la barra estado no siempre es visible también esta actualización soluciona un problema que muestra una pantalla azul durante la reproducción de vídeos que también está solucionado con esta actualización soluciona un problema que podría afectar el teclado táctil y al teclado de entrada pin también solucionado soluciona un problema que afecta a las carpetas que aparecen en el selector buscar carpetas esta actualización solucionado esta actualización soluciona un problema que afecta a el probador de archivos también al usar el mayus tab o mayus f6 el foco de entrada no se mueve ok esto está solucionado también soluciona un problema que afecta al interfaz de usuario los comandos de subir y bajar volumen de un teclado bluetooth no se muestra también esta actualización solucionó un problema que afectaba a los suscriptores de inbox y tenemos muchas mejoras de esta actualización tenemos muchas muchas mejoras yo les voy a dejar este post en el primer comentario fijado para que así estén leyendo ustedes sobre todo esta actualización ok pues es todo amigo espero les haya servido este vídeo acuérdense que esto es una leve reseña de cómo es esta actualización y cuáles serían sus novedades gracias por llegar al final de este vídeo un saludo muy especial para todos y nos vemos hasta en un próximo vídeo bye y